Hola que tal mis queridos amigos, un saludo bien fuerte de parte de su amigo Memo Alimanoide El día de hoy les voy a enseñar un mazo bastante interesante Nadie confía en Wuchien y pues no existe alguna razón relevante para confiar en él Que no confían en él por algo ha de ser, ¿no? Pero ahí les va, yo les voy a enseñar un truco Sherrym te permite cargar la cantidad de energías a pokémones sin recuadro de regla De tipo planta que tú quieras, yo sé que tengo aquí el cambio, ¿eh? Pero no me lo quiero gastar, pero si me hace órdenes del jefe o algo así Entonces, lo que hace este pokémon de aquí Es que durante el próximo turno del rival su ataque cuesta dos más, ¿no? De tal forma que sus ataques le van a costar cuatro Normalmente yo no le permitiría retirarme con mis Spy Dogs Pero mis dos estadios los, mis tres estadios los descarte un poquito precipitadamente, ¿no? Eso es lo que no le permite cambiar Pero entre más haga esto él, pues no me va a ganar Porque estoy jugando un pokémon de un premio Lo que sí me preocupa un poquito Lo va a estar cambiando Y órdenes del jefe ya no me quiero Debe haber quitado el estadio Ok, me voy a meter al jefe Por eso quería guardar el cambio, ¿se acuerdan? Quiere robar dos Entonces, a la pokémon que tú le ataques Te vas a causar un... O sería quitarle la mano Pero yo necesito este orden desde el jefe para ganar el siguiente turno Bueno, lo que voy a hacer primero es... Enigma Quiero ver si robo las órdenes del jefe Ahí les va Vamos a pegarle Al pokémon que tú le pegas Sus ataques le van a costar dos más Y con el sharing de tipo planta La verdad es bastante cómodo Lamentablemente por situaciones más de pokémon que del mazo Hemos... Vamos un poquito lentos en esta partida, pero... Se puede arreglar, ¿eh? No crean ni por un segundo que vamos mal Que si se dan cuenta ahorita Él tiene que dejar a su ala que estaba enfrente Para que... Para que pueda hacer algo No le dejo fuera de combate Necesito la órdenes del jefe Necesito la órdenes del jefe que está aquí para ganar Él no tiene la fuerza ¿Por qué uno de los pokémones en la banca del rival? No tiene la fuerza para vencer a mi Spider-Dub Y si no, no me gana Y si me deja esto vivo, igual pierde Entonces... Normalmente le ganaría con Gucci Pero también puede atacar a Spider-Dub Y YouTube Music Premium Prueba aún más gratis Tengo que robar el órdenes del jefe ¿En serio? No robé el órdenes del jefe, men Y no le puedo aumentar el daño Se quedó en estas tres, men ¡Ah! ¡Qué guapo, men! ¡Qué guapo! No pensé que me lo fuera A negar primero Y luego a dármelo Lo hice así más como por hacerlo Lo hice más por hacerlo Que porque en realidad tuviera la convicción Miren El mazo, la verdad Es mejor de lo que yo pensaba Yo no daba un peso por este Por este tipo de De mazos, ¿no? Pero mira Todo es gracias a Cherim Cherim es un fase 1 Que te permite todas las veces Que tú quieras durante tu turno Poner energías plantas A Pokémones que no sean B Radiantes X, ¿no? Todos esos Te permite ponerles las energías Que tú quieras tipo planta Entonces, este es el motor Ahora Vamos a llevar a dos Torontula y Spy Dorps El cual te permite Subirle en uno el coste De retirada al oponente Y pega 30 más Por cada coste retirada Que tenga el oponente, ¿no? Entonces La idea de todo esto Es que estos los tengas Por su pasiva Para aumentar el coste Y lo que vas a utilizar Como atacante es Wohian Que con cuatro energías Te permite Pegar 140 Y subirle dos El coste del ataque Al oponente Por camiones como Charizard, Mew Les va a costar cuatro energías Y muchas veces Pues no están preparados Para enfrentarse A una situación Tan troll, ¿no? Porque Seamos sinceros Es una situación Bastante troll Bueno, no troll Pero Un poquito fuera De lo normal, ¿no? No es algo Que estemos acostumbrados A ver No es algo Que estemos tan Acostumbrados A ver Pega de 140 Aparte Curiosamente Su otra habilidad Es buena Porque te permite El mismo cargarse De energías Y es tipo planta Lo cual es muy potente Para el meta actual ¿Por qué? Porque estamos hablando De Charizard A veces Bramaluna Varios Pokémon De tipo De tipo siniestro ¿No? Porque no son tipo dark Son tipo siniestro Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es bien sencillo Cargarlo con los Sherim A los Spider O a los Wu Y vamos a atacar Como soporte Obviamente a Manafi Para que no nos peguen Los Greninjas A Vido También nos viene Super, super bien Para jugar Esos Vibar El Molestos En cuanto a soporte Blob de amigos Para ciclar Partidarios Vamos a utilizar Cambio Y no Carrito ¿Por qué? Porque Prácticamente La función es Poner un Pokémon Que necesitemos Y a veces son fase 1 Needable Needable Fase de batalla Vif Peso Ball Recuperación superior De energía En cuanto a Staple Pueden jugar La que ustedes quieran ¿No? Dos recuperaciones De energía Dos super cañas Zinio Es muy bueno Para recuperar Una desventaja Que tengas Ir por evoluciones ¿No? Puedes hacer un Vibar El Pumos Muchos fase 1 Así que Está Zinio Bastante bien Deben parir Por cositas Dreo Para castigar La banca Enigma Para castigar La mano Investigación Para robar Ordenes Del jefe Para Para hacer las cosas Que hacen Técnica evolución Y energía Básica Muchas veces Vas a utilizar El Gucci De manera temprana Para ¿Mi canción qué? Para utilizar TM Evolución O recuperar Energías El mazo Está funcional Todo gracias A los Sherin Se puede jugar Este tipo De pokémones Que realmente Es sorprendente Que tienen Un gran coste De energías Pero lo puedes Pagar Está bien Está bastante bien Le pegas bien A Charizard Que eso ya es algo Aparte castigas A muchos Creo que nadie Está preparado Para que te suban El coste De ataque Y aparte Si sale bien La cosa Puedes atacar Desde que tengas A Sherin ¿No? Amorita esas almicas Con florecitos Horrendo gato pelón No está tan mal Lo malo es que no tengo turno 1 Si me rushea Va a ser jodido Tiene perfectamente Tiene perfectamente Yo creo que me va a ganar Porque este mazo Es lo peor que te puede pasar Mira Qué cagadero te hace El mío No El bato ya robó la mitad de su mazo Y te deja esta mierda Y te deja Todo listo para atacar Nunca he visto brickear un mío Nunca he visto brickear un mío Bueno A ver como nos va Si me deja fuera de combate a Cherubi Perdí Claro que tienes el Mew B-Max Yo no tengo ni partidario Tiene los dos Mew B-Max La aspiradora para quitar el estadio Y poder robar Tiene la apertura perfecta No quiero ser Este Pesimista Pero Se está volviendo complicado Luego se avienta unos pinches Clones bien O sea que un Que te meta dos Mews Dos Mews Tres este Tres o cuatro Que en turno uno Robe la mitad del mazo Y te deje blanca Acima es el mejor turno uno Que en turno dos Comience Evolucionándote a los Mew B-Max Y contesteándote Quitándote el estadio Que el mismo puso Robando Cargando de energías A los Pokémones Este es el mejor trainer Que puede tener en turno dos No existe el mejor trainer Para turno dos Parece que estamos haciendo Tutorial de Cómo ser culiados O cómo jugar Mew B-Max Mew B-Max Razonable Fíjate que no voy tan mal Tengo todo lo que necesito Es que el vato va muy clean Que es lo que sí me preocupa Que va demasiado clean Estas dos energías más No he hecho ningún partidario En toda la partida Mierda Perdí Me falta una energía Para poder atacar No robé ningún partidario No robé ningún partidario Eso es el problema Así tienes Si no puedes robar Cualquier más o menos Mew Briquearía Si no roba un partidario Mew 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 Bien gustado que tener un poquito más de... No, ya perdimos, man. Es que jugó todo muy Klimen. Tiene todo. Tiene las órdenes del jefe. Sin él no puedo... Sin esa carta no puedo hacer nada. Y es que necesitaba un partidario en el turno anterior. Ya no puedo hacer nada. Que me va a vencer uno por turno. Ya gasté demasiados recursos. Todos estos turnos debí haberle estado pegando, man. Voy a recuperar energías. Y aunque sea Pokémon de un premio, esto te... Su turno uno va por todo lo que necesita. Te deja Pokémon de 100, de 310 de vida. Te deniega los efectos y te empieza a rushear. Un poco de mala suerte. Me va a robar otro. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Es que él no le duele perder la mano por los Genesec. Tiene la cantidad de daño que quiera. Solo necesitaba un partidario, man. Me siento un poquito detraudado. Piense que si hubiéramos tenido una energía más en ese momento, un partidario la ganábamos. Este... Solo hay que vencerle dos Muse. Utilizó el ataque de X-Qui. Pega... 120, ¿no? No le duele que le quiten la mano. Y me está jugando como... De manera muy clínica. Lo 3 me falta una energía, man. Estoy faltando. Y ahora estoy robando de a 3 partidarios. Pero... No me he podido atacarlo ni una vez. Y es que... Al haber jugado tan clínico, me ha podido... rushear los puntos clave del combo. El problema es que no solo le salió todo bien. Sino que a mí me salió muy mal, man. Ese es mi problema. Me está matando a los Shering. Que casi casi consideraría eso como... Un error. No me jodas. Que ya no tengo cartas de cambio. Ahora necesito una carta de cambio, man. YouTube Premium es YouTube sin anuncios. Y... YouTube Music Premium. Una app solo para... ¿Sabes qué es lo triste de esto? Y como me deniega el efecto de Spider, me lo va... Esto tiene cero de costa de retirada, ¿no? Es lo triste. Lo va a cambiar por este y me va a pegar con este. Mío está demasiado... Demasiado desgraciado. Abrió perfecto y pues yo me... Tuvo cada turno perfecto. No puedo hacer nada ya. Este es el primer ataque y ya es como el turno 7. Ya viste, tiene cero de costa de retirada. Porque su estadio... Me deniega el efecto de aumentar el costa de retirada. Solo se lo mete en uno. Y perfectamente tiene 130 de daño. GG. Me hizo pedazos, man. Y eso es lo malo de YouTube. No es un mazo perfecto. Simplemente... Pues... Yo no pude atacar. El turno... Los turnos que me estaba atacando, no pude atacar. Aunque sientes un poquito desesperado. Es que no importa que le quites la mano. Y él sabe... Ya no es un novato. Sabe que si me quita este no puedo atacar. Y me lo puede quitar porque desarrolló su... Toda su estrategia en una... En un turno. Yo no pude. Bueno. Es un poquito frustrante, no? No por nada es un mazo meta, no? Y bueno. Ese es el mazo. Fíjense. Hablando ya sinceramente. El mazo de Spy Dogs. Ha surgido de muchas formas, no? Se suele jugar con... Se puede jugar con Wuchin. Y se ha jugado también con el... Venomod. Venomod. Que es el que deniega efectos. Esto deniega ataques. Así que... También está bien. Me parece un buen mazo realmente. Me sorprendió. Un poquito. Lo favorable y lo... Los muchos combos que se pueden hacer. Lamentablemente puesto a que... A pesar de que tenemos a Zinio, Demi, André o Enigma. Investigador de profesor. Aunque son órdenes del jefe. No la robamos. Eso fue lo que nos... Lo que nos detuvo mucho. No tener ningún partidario. No robarlo. O sea, robamos más de la mitad del mazo. Y no robamos nada. Creo que el mazo está bien. Ahora. No es un mazo meta. No es un mazo counter del meta. Como ustedes alcanzaron a ver. Una mala mano. Contra alguien que va bien. El mazo tiene sus debilidades. Perder a Cherim es... Instantáneamente ya no poder... Seguir ciclando el combo de Wuchien. Así que tienes que tener dos. Pero si el oponente abre con pase VIP. Y tú no abres con pase VIP. A veces ya te deja... Con menos recursos. ¿No? Entonces. ¿Valdría la pena el parcel mazo? Si tienes las cartas en el físico es muy barato. Es muy, muy barato. Si... Si no las tienes. En el live. Pues no vale la pena. Porque en el live. Lo mismo que te cuesta un Spidex. Te va a costar un Charizard. Y muy probablemente. Si no tienes las cartas. No te resulte viable. Puesto que ya viene Paldea Fates. Entonces. Yo no me haría el mazo en el live. A menos de que tenga. Le hayas tirado a Paldea. Y a Paradox Rift. Si no nunca en la vida. Buscaría. Creármelas. Y en el físico. Pues es bastante barato. Y la verdad está divertido. Pero. Tengan en cuenta que este mazo es para. Denegar al oponente. Causarle control. Y mucha gente. Lo ve como. Molesto. ¿No? Mucha gente dice. Ay desgraciado. Molesto. Y si. Mucha gente le. Le resulta molesto. Entonces. Ojo con eso. Ojo. Porque. Pues. Mucha. Para mucha gente. No es divertido. Que le hagas esto. ¿No? Mucha gente. No es divertido. Que le. Que le briques. Entonces. Entonces serían mis consejos. ¿No? El mazo. La verdad. Va bien. A mí me gustó. Y. Pichememo. A ti te gustan todos los mazos. Pero. Este me gustó. Está. Está bastante padre. Me hubiera gustado que lo vieran. Un poquito más desarrollado. Pero también está bien que vean. Que no gana todo. O sea. Que no es click bite. El. El mazo. Tiene un combo. Pero también es. Es. Susceptible. A que lo. Entre. Cuando es un combo. Es como una cadena. Y si. Van por uno de los eslabones. La cadena se rompe. A diferencia de. De otros mazos. Donde sus cartas. No tienen valor. Desechables. Y. Rápido vas por lo que sigue. Aquí sí. Aquí es una combinación. De varias cartas. Eso lo hace. Más susceptible. A que se contrarreste. Por ciertos eslabones. Todos traen órdenes del jefe. Y si te matan en el cherry. Y no has tenido los. Los recursos. Para poner otro cherry. Te va a doler. Y bueno. Esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. No es click bite. El mazo. Está bien. Pero yo no me lo craftearía. Esa sería la conclusión. Espero les haya gustado mucho. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazote. Hasta luego. No se los olvide de seguirnos. Dejar su like. Y compartir. Adiós.